hola amigos y colegas bienvenidos a otro vídeo más de marauto quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este vídeo a las personas les invito a suscribirse a compartir suscríbanse al canal que es un canal donde van a aprender algo nuevo hoy tenemos un caso de diagnóstico Mazda 3 el cual tiene una falla de cilindro el cliente me reporta que también tiene se le apaga de vez en cuando se le incluso se le apaga el aire acondicionado tienen varios problemas entonces vamos a empezar vamos a ya tenemos puesto el escáner vamos a ver qué código nos arroja y por dónde vamos a empezar este diagnóstico para ver qué solución le podemos dar ok vamos a buscar por asiático Mazda selección vamos a poner búsqueda automática que es más rápida ok ahí tenemos la especificación del vehículo incluso aquí le está dando ver cómo se baja enlace intenta como apagarse ok yo lo tengo encendido ahí intenta bajar las rpm y se siente cuando falla el motor vamos a darle a aceptar y vamos a seleccionar sistema para hacerlo más rápido vamos a seleccionar aquí motor sm bueno amigos antes de continuar también con el con el caso del diagnóstico recuerden ver la serie clase de mecánica automotriz es una serie donde estoy intentando explicar de manera teórica las para las partes del sistema de inyección también ya empecé otro otra serie de vídeos de diagnóstico con escáner donde vamos a aprender cada parámetro y de qué manera podemos aprovechar al máximo los datos que nos da el escáner ok los invito a ver esa 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 serie de vídeos que sé que algo van a aprender de ella que bueno ya cargó aquí vamos a ver qué códigos hay me sale el P0031 me dice baja tensión del circuito de control de resistencia del sensor de oxígeno van cada uno sensor 1 igual éste solamente tiene un solo banco es un motor 1 1.6 y circuito de control de válvula egr circuito de control de posición de la válvula egr ok bueno habría que ver qué pasa con estos dos disculpen déjenme darles atrás me habla sobre el circuito de repente hay que hacer una inspección visual este los cables aquí desconectado este me dice baja tensión del circuito del control de resistencia del sensor de oxígeno entonces no estaría funcionando por esa parte vamos un momento datos en vivo vamos a ver qué datos nos puede proporcionar que podamos que nos puede ayudar no para empezar este diagnóstico aunque yo relaciono más la falla que tiene más con una este más con una falla de cilindro la relación más con una falla de cilindro que con que con los códigos que me está dando me parece más que si fuera esto si ya no no el escáner se quedaría un poco corto aquí porque ya sería más una falla como de bujía o salto en la bobina de todas maneras vamos a seleccionar parámetros aquí voy a darle un momentico pausa al vídeo déjenme seleccionar los parámetros y continuamos con el vídeo ok continuando con el vídeo ya seleccioné los parámetros por lo menos los más importantes que prefiero poner para este tipo de falla fíjense que ya está fallando también veo que incluso cuando queda un poco estable la luz del aceite queda un poco encendida lo voy a acelerar un poquito fíjense como hay todavía parpadea la luz del aceite a pesar de que está voy a leer los parámetros y vamos a hacer algo voy a apagar un momento el vehículo voy a esperar que se enfríe un poco y voy a ver también cómo está el nivel de aceite a ver si es que está falta de aceite o ya tocaría ver si si no sirve el interruptor de aceite o la perita o un sensor más un switch de presión o si no tocaría medir las presiones a ver qué está pasando ahí ok en los parámetros tenemos anchura de pulso no me lo está dando me imagino que por el código del sensor de oxígeno tenemos flujo de masa de aire bueno varía mucho pero es por la misma falla que tiene la mariposa en 11% el ajuste de combustible ni a corto ni a largo plazo lo tiene calculado es por la misma falla que tiene tenemos las RPM y tenemos el sensor de oxígeno que está prácticamente mezcla rica como si estuviera inyectando mucho combustible ok vamos a ver también tenemos la temperatura de aire a 51 grados y la temperatura del motor a 99 voy a guiarme más que todo con este parámetro a ver qué está pasando no que hay como mucho combustible no vamos a ver qué está pasando ahí yo relaciono más esta falla con una falla de cilindro pero primero que todo voy a apagar el vehículo y voy a vamos a medir el aceite para ver para cerciorarnos de que por lo menos tenga aceite porque nos está prendiendo luz del aceite vamos a hacer eso y seguimos con el vídeo ok amigos siguiendo con el vídeo del Mazda que ya lo dejé enfriar bastante vamos a medirle el aceite y vamos a fijarnos aquí pues no le falta un poquito se puede apreciar bien pero tampoco está vacío probablemente sea la perita que marca la presión el switch de presión que va allá abajo que está molestando no vamos a ver si podemos grabarlo a ver que se puede ver allá abajo vamos a tratar vamos a tratar de prender la luz ya seguimos con el vídeo déjeme prenderle el flash para ver que cómo se ve la pera allá abajo ok ahí encendimos la luz ahora sí vamos a ver ahí se puede apreciar que le soldaron un cablecito a la perita de aceite bueno probablemente la perita esté mala vamos a esperar yo creo que ahí solamente sería ese problema y en cambio la falla de cilindro ahora aquí estamos revisando vamos a a ver ya yo me tomé la libertad de soltar esto y de soltar la bobina que era mi sospecha o la cuestión de la bobina y vamos a ver cómo hago aquí que estoy solo por ejemplo esta bobina ya le he echado silicón miren cómo se ve eso ahí pero miren esta el segundo que era lo que me estaba sospechando que era una falla de cilindro miren el segundo perdón ese es el tercero ahí se puede apreciar cómo están los capuchones todos rotos y vamos a sacar el segundo miren que el segundo sale queda el capuchón ahí pegado y queda la bobina aquí afuera y sacamos el capuchón y miren cómo está un desastre aquí no queda más que otra que pedir las bobinas ya que esto no lo venden solo venden las bobinas completas con todo y el capuchón miren cómo está todo remendado la han echado cinta y bueno esa es la brincadera y la falla que tiene este motor aquí no queda más de otra que ver eso no creo que este vídeo lo haga completo o sea me refiero a la reparación ya que estos repuestos aquí donde yo me ubico no los hay tardan días en llegar de repente está el cliente creo que no es de aquí se lleve el carro hacia otro lado vamos a esperar a ver qué decide el cliente y aquí tenemos la falla principal del salto de corriente que tiene de la falla que tiene el motor con respecto al eje R también nos encontramos con esto está desconectado aunque tiene los pines adentro no me atrevo a conectarlo porque es que me fijo que están los pines afuera y le echaron un pegante ese que pega rápida no sé cómo se llamará en sus países en otro le decimos pega loca otros le dicen gotas mágicas bueno tiene diferentes nombres así que un pegante instantáneo que le echaron aquí y habría que verificar con el diagrama si cada pin está en su posición porque se ve que se salieron todos si tuvieron por lo menos la delicadeza de ponerlo en su lugar está bien pero eso es algo que yo no me voy a confiar y aquí tocaría revisar con el diagrama si todo está en su puesto miren cómo se ve eso ahí están los pines por ahí adentro ya que ya por ahí tenemos otro problema y voy a abrir el switch y vamos a probar qué pasa con el sensor de oxígeno si llega todo en el conector o es el sensor de oxígeno que está malo o pasarlo con el cableado voy a preparar eso y seguimos ok amigos aquí voy a abrir el switch nuevamente voy a ingresar al vehículo y voy a preparar el flujo de datos vamos a preparar para para hacerle la prueba al sensor de oxígeno a ver si el sensor de oxígeno está leyendo bien o no ok otra cosa que quería comentarles que no le dije al principio que le taparon la luz del check a este motor fíjense ahí ahí se ve la diferencia claro ahí me imagino que para venderlo no sé por qué hacen ese tipo de cosas pero bueno hay que luchar contra eso ya yo hablaré con con el dueño de este vehículo y me dirá si accedo a desarmar el tablero para quitar esa parece que es una cinta que le pegaron ahí para que se pueda verlo en el check entonces aquí ya tengo los parámetros seleccionados voy a prepararme ahí adelante con el probador para hacerle la prueba al sensor de oxígeno para ver por qué me da ese código y así hacer un pedido completo porque esto es lo que tenemos que hacer muchas veces yo podría decirle muy bien que el salto de corriente solamente lo tiene en la bobina pero después más adelante le falla el vehículo entonces la idea es dar un diagnóstico completo entonces vamos a hacer eso y seguimos ok amigos aquí siguiendo con el video prendí el vehículo y ya me preparé para hacerle las pruebas al conector del sensor de oxígeno ahí está encendido ahora aquí tenemos el escáner vamos a ponerlo así y ahí vamos a seleccionar el parámetro del sensor de oxígeno y como primera prueba aquí lo tengo puesto a positivo a negativo ahí prende el bombillo voy a buscar la tierra que va hacia el sensor y la tierra pulsada que va hacia el calefactor vamos a ver aquí tengo el sensor ahí está el sensor con cuidado vamos a tocar primero ahí probando por pin y también vamos a probar la señal ya que se piensa que la señal está en cero voltios pero al momento de inyectarle corriente con el bombillo se va a llegar hasta un poquito más arriba de un voltio vamos a hacer esa prueba tocamos el primer pin ok por ser fija me imagino que es tierra hacia el sensor en el pin de abajo es la tierra pulsada que es para el calefactor en el pin que sigue en el pin que sigue no hace nada seguro es el positivo del switch y el del otro de arriba es el de señal fíjense aquí como cambio cada vez que yo toco en un momento aquí ahí está aquí tengo otra vez puesto positivo y cada vez que yo toco se va encima de un voltio significa que el cableado hasta la computadora está bien y está reconociendo todos los valores me falta revisar el positivo bajo switch también vamos al caimán a dar negativo lo tenemos en positivo y debería ser de esta esquina de aquí abajo el positivo bajo switch y ahí lo tenemos positivo bajo switch esta es la manera más rápida de probar cuando un sensor de oxígeno no funciona no se mueve es la manera más rápida de probarlo hay otra manera hay que ver si reacciona o no pero él me marca que es un problema con su circuito y yo con esto ya verifico que el circuito está bueno y que el problema es el sensor de oxígeno y con respecto a que me decía también que había un problema como en el aire acondicionado vamos a ver si se puede apreciar pero esa manguera está llena como de aceite de líquido probablemente esta manguera esté molestando pero ya ese trabajo si no lo hago yo ya tocaría buscar a un compañero que trabaja con aire acondicionado que le revise ese problema con la cuestión del aire acondicionado bueno me vine aquí adentro para que la bulla haga deje que que se escuche mejor el video que voy a hacer con este diagnóstico bueno primero voy a voy a decirle al cliente voy a decirle todo lo que ha pasado decir lo de la bobina lo del conector de la EGR y lo que estaba sucediendo con el sensor de oxígeno ojo si no si el cliente no lo va a reparar aquí en la zona donde estamos no no se consiguen mucho los repuestos o me lo trae después bueno si me lo trae después continúo hago el video espero depende de lo que me diga si lo va a dejar hasta ahí si solamente quería el diagnóstico bueno hasta aquí llegaría el video le voy a recomendar también para destapar la luz del check que la tiene tapada y hasta ahí llegaría el diagnóstico bueno amigos vamos a esperar eso voy a hablar con el cliente si no culminamos con este video espero que hayan aprendido fíjense la manera muy fácil de probar el sensor de oxígeno este carro en la parte de la bobina tiene mucho ese problema ese capuchón se recalienta y se y y se daña ya la chispa salta a las paredes incluso también sufre de todo el cableado ya que la computadora va encima de ahí del motor ok bueno amigos dejen consultar al cliente y seguimos con el video ok amigos aquí pues ya para concluir el video el cliente decidió que va que como tiene que ser unos viajes bueno va a intentar conseguir los repuestos si le molesta mucho si no lo cambia cuando el viaje o algo no sé entonces como me dio esa respuesta preferiblemente que debe de culminar el video ya que no sé si va a volver si va a hacer el trabajo otro lado ya que es un cliente que va de paso pasa dice que pasa mucho por aquí pero no vive en esta zona ok aquí también antes de culminar el video quise voy a mostrarles esta esta parte puse en test de actuadores los inyectores para que vean como está fallando el cilindro número 2 vamos a ponerlo aquí para hacer una comparación vamos a ver como hago para ok bueno ahí en medio se puede apreciar vamos a ver como lo coloco fíjense las revoluciones allá para que vean como el cilindro número 2 no trabaja vamos a probar con el número 4 que se ve aquí número 4 vamos a desactivar el inyector vamos a darle aquí desactivar y fíjense como bajan las revoluciones porque el motor empieza a fallar le doy hacia atrás y ya mejora vamos a probar vamos a probar con el número 3 perdón vamos a esperar que entre en el número 4 vamos hacia atrás el número 3 le damos y le vamos a dar desactivar inmediatamente baja la revolución significa que está funcionando vamos a darle otra vez y subieron otra vez la revolución ahora vamos a probar con el número 2 vamos a probar con el número 1 que el número 2 es el que nos está fallando la bobina tiene todo el capuchón roto tenemos el número 1 le damos desactivar y también baja la revolución perfecto entonces le damos hacia atrás y vamos a probar con el número 2 este si voy a tratar de hacerlo aquí para que vean que no va a haber ningún cambio ya que ya yo hice la prueba piensa que le vamos a dar desactivar desactivado y no hubo movimiento en las revoluciones del motor entonces tenemos no hay nada más que decir amigos hay que buscar la bobina si viene más adelante haré un video de cómo solucionamos el problema de ese conector de la EGR y también que me traiga el sensor de ochilla ya que es el que estamos ok bueno amigos esto ha sido esto ha sido todo por hoy gracias a todos el video gracias por su tiempo espero que haya perdido algo en este caso de este Mazda Mazda 3 como todo no lo sé igualmente los invito a seguir la serie clase de mecánica automotriz la serie diagnóstico con escándalo que sé que algo van a aprender de eso acuérdense suscribirse compartir darle me gusta y apoyen al canal muchas gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video